Momento de entrar a telemundopr.com Entra ahora mismo en el Open Talent Show Y vota por tu favorito Ella es el número 1, Yanira Ramos Es la última oportunidad, así que entra rápido a telemundopr.com Y vota por tu favorito, él es el número 2, Alberto Medina Y aquí está el número 3, Amado Lebrón Si quieres votar por él, entra a telemundopr.com En este momento, entra en la última oportunidad, telemundopr.com Sabemos que Puerto Rico gana, además de todo lo que hacemos, se trata de ayudar Y hoy te presento el caso de Dilan Andrés Dilan Andrés Román Reyes Que es un joven, un bebé, que solamente tiene unos meses, unos años Y tiene la condición de tosis congénita Que es una condición en la que se dificulta elevar el párpado Y también tiene astigmatismo Es por esta razón que va a ser sometido a cirugía Y es por esto que la familia está pidiendo La cirugía no es cubierta por el plan médico Y la familia la está pidiendo para cubrir todos los gastos de la cirugía Espejuelos, tratamientos, las citas de seguimiento Y ellos necesitan hacer la corrección lo antes posible Para que este procedimiento permita el desarrollo visual del niño Así que tú puedes hacer tu donativo hoy, puedes ayudar a esta familia Donando al 787-662-5217 a través de ATH móvil Así que cualquier donación, ninguna donación es pequeña 787-662-5217, el número que está aquí en pantalla Así que toma la foto y haz tu donativo para Dilan Andrés Román Reyes Míralo ahí en pantalla Que tiene esta condición a tan temprana edad Y necesita de tu ayuda Cuando el pueblo puertorriqueño se une No hay nada más grande que eso Así que esto es Puerto Rico Gana Vamos por una pausa Y aquí está el ATH móvil para que puedas donar Y aquí está el ATH móvil para que puedas dar